...de acuerdos interinstitucionales, internacionales y también de otros aportes para que sean incluidos en este texto. Ahora interviene ya la asambleísta Marjorie Chávez. Es un proyecto que se ha debatido desde el año 2016. Ha recibido varios aportes que incluyen representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, académicos y legisladores. Esta propuesta normativa es, además, la primera que la Comisión de Relaciones Internacionales de este periodo entrega al país. Y busca regular la celebración de tratados internacionales y conceptualizar con claridad los acuerdos o convenios interinstitucionales de otros órganos del Estado con sus pares en el exterior. Y esta ley es importante para el país debido a que nos va a permitir determinar claramente las competencias y obligaciones de las instituciones responsables de la celebración de este tipo de instrumentos internacionales. Y además, nos establece los lineamientos de coordinación entre entidades públicas responsables de la celebración de estos tratados. A nivel comparado, México, España, Bolivia y Uruguay disponen ya de una norma específica para regular la celebración de tratados. Y con esta ley, el Ecuador organizará de manera adecuada una parte fundamental de sus relaciones internacionales, como es la suscripción de acuerdos con otros actores estatales. Además, esto compromete a los firmantes a cumplirlo de acuerdo con el principio de pacta sunt servanda. Además, esta ley está a tono, como lo mencionó el asambleísta, con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, instrumento internacional a que el Ecuador se adhirió sin reservas en julio del 2003. Y esta ley refuerza nuestra institucionalidad. Como sabemos, colega legislador, los tratados no solo son fuente de derecho internacional público, también permiten construir un orden internacional basado en reglas, en medio, por supuesto, de un sistema internacional anárquico. Y parece paradójico que hemos construido normas de obligatorio cumplimiento entre estados, más allá del equilibrio de poder y las capacidades de cada actor estatal. Fortalecer la institucionalidad local con proyección internacional es contribuir a la construcción de unas relaciones internacionales donde impere la cooperación y no la competencia. Estoy convencida de que la gestión pública en todas sus fases debe primar lo técnico antes que lo político. Y por esto, señora Presidenta y colegas asambleístas, presento una observación a este proyecto de ley. Debe agregarse una disposición general segunda, en la cual se indique que en las mesas técnicas y o de trabajo que se conformen a raíz de la suscripción o ratificación de tratados o convenios internacionales por parte del Estado ecuatoriano, cuando la materia del agendamiento, debate o resolución guarde relación con sectores económicos especializados, los equipos intervinientes deberán requerir como herramienta o insumo dentro de su labor a ejecutar criterios suficientes de los sectores económicos, industrias, gremios especializados en la materia que sea objeto de discusión. Y deberán, asimismo, requerir información suficiente a las carteras de Estado relacionadas en función de sus atribuciones y o competencias. Esta disposición general busca que una vez puesta en vigencia un tratado internacional, los miembros de las mesas técnicas y o mesas de trabajo que guarden relación con sectores económicos específicos soliciten información a los sectores involucrados tales como gremios, asociaciones de empresarios y entre otros. Y, por supuesto, cuenten con información oficial provista por los órganos públicos competentes. Esto permitirá no sólo contar con información relevante desde el sector público o privado, también nos permitirá incluir a diferentes sectores en la aplicación del instrumento internacional cuando fuese pertinente. Apoyará, además, a la gestión de los funcionarios encargados de vigilar la puesta en marcha del instrumento internacional. Esta observación, señora presidenta, la he enviado por escrito a secretaría, al asambleísta ponente y al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Gracias. Asambleísta Marjorie Chávez, representante de Pichincha, quien ha presentado una opción.